Hasta el momento se han llevado de manera ordenada, hay muy buena planeación por parte de la autoridad educativa local y han sido de manera ordenada, se han basado, nosotros lo que hacemos es supervisar que estas evaluaciones se lleven de acuerdo a la normatividad, a los lineamientos que el instituto establece. Por su parte, la autoridad educativa estatal habló del proceso del concurso de plazas. La realidad es que ha sido muy interesante la participación de los docentes que tienen, en este caso, el día de hoy hablamos de aquellos que desean ingresar al servicio educativo, estamos hablando de más de 5 mil personas que tienen el deseo de ser parte de la Secretaría de Educación, ser docentes, y bueno, tienen que pasar a través de un examen de oposición que se viene realizando en tres fines de semana. En total, son 12 laceres donde los más de 5 mil maestros yucatecos de escuelas públicas y privadas compiten para alcanzar una plaza magistral y a final de cuentas irán ocupando las plazas vacantes por renuncias, jubilación, entre otros. El tema de las plazas, yo decía que en estos ciclos que han pasado han ingresado 2.300 personas, estimamos que más o menos en este ciclo que viene, vendrá una cantidad muy parecida a lo que ha ocurrido en ciclos anteriores. ¿De dónde se dan estas vacantes? Pues de personas que renuncian, se jubilan o por alguna circunstancia se promocionan a otra actividad y van dejando la vacante. La vigilancia de los resultados del concurso para el Servicio Nacional Docente en Yucatán se prolongará al curso escolar 2016-2017.